Los casteleros y las damas muy elegantes Somos los pobladores como eran antes, como eran antes El pueblo está presente y quiere saber todo lo que pasa Como antes también ahora, estamos todos aquí en la plaza Con valor y con decisión, así nació la revolución Unirnos y expresarnos es la manera de liberarnos El pueblo entero aquí está, que festejamos la libertad